En Troxy Trailers hoy tenemos la vieja escuela y en tractor traemos un Peterbill 281 y lo tenemos equipada con una máquina también ya de hace mucho tiempo Es una 671 NC California con 218 caballos de fuerza, escucharon perfectamente bien 218 caballos de fuerza para mover un trailer también que es de época Este tanque cisterna pues lo tenemos con un skin de la marca Shell de esta petrolera y vamos directamente a entregar diésel, vamos a entregar exactamente 12 toneladas de diésel A ver cuántos litros son ahí amigos, a ver pongan en los comentarios a ver si saben el peso del diésel, cuántos serían en kilogramos, no, 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 cuántos litros serían Sí, porque nada más tenemos lo que es el peso, tenemos el peso 12 toneladas pero queremos saber cuántos litros llevamos, a ver tendremos que hacer algunas cuentas ahí Y pues vamos a ver el interior de este camión que me parece que luce fenomenal, un acercamiento al frente y por acá tenemos, miren, acá tenemos el esqueleto que también nos va a acompañar el día de hoy Ay, no te muevas, no te muevas, cámaras locas, spin tires y vámonos hacia lo que es el interior y pues por acá también tenemos a una calaverita, tenemos a un esqueleto que es completamente cómico Porque este amigo va a ir moviéndose por todo el camino y pues vámonos amigos, vámonos, vámonos ya con este Peterbilt No, tengo que hacer, vamos a hacer la vista un poco más para atrás, espérenme, vamos a ver si la podemos hacer un poco más para atrás Y bajamos la mirada, bajamos la mirada y yo creo que ahí ya la tenemos, un poquito para arriba, ahí está, ya lo dejamos así Yo creí que haciéndolo para atrás iba a alcanzar a ver acá lo que es el retrovisor pero no, vámonos amigos Ya vieron los indicadores que pequeños están y vamos a engranar la primera, traemos una caja de 10 velocidades Espero no hacerme bolas con las velocidades, ay carajo, suena bien, eh Suena bastante bien y vamos a ver el GPS, vamos a dar vuelta hacia la derecha Y pongan atención con el esqueleto, no le pierdan atención al esqueleto que va a empezar a dar su show aparte Va a empezar a moverse para todos lados, salimos de este lado, si salimos amigos Y del otro lado pues ni nos fijamos, ¿para qué nos fijamos? Traemos un remolque muy corto Y no nos metemos para el otro lado y ya, ahí está la calaverita No, no, ya se va a asustar, se va asustando, no, piensa que le vamos a dar mucha velocidad No, 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 tranquila calaverita, hoy no vamos a correr tanto Vamos a la izquierda, no sabemos si nos da chance de correr, eh Ahí está el freno de motor Se escucha poco pero si existe, lo cual es bueno Vamos a regresar velocidades amigos Y a ver aquí, ¿qué onda? ¿para dónde? ¿para dónde? ¿de a qué lado vienen? No se alcanza a ver, bueno si salimos y también salimos de acá Si salimos y clámonos, vámonos, 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 vámonos Vamos, vamos, vamos Y vámonos a las altas, a la velocidad número 6 amigos Con muchísimo cuidado, se paró la calaverita, se va a caer, se va a caer Un poco de freno motor No se vaya a caer la calavera amigos Aquí vamos a dar vuelta hacia la derecha Y vamos a pegar freno completamente porque no se nos pone No, ya, ya, ya se nos puso, se nos puso No, pero vamos a bajar velocidades amigos, ya vamos muy fuerte para Vámonos, ahora sí, cambio Oigan, le estamos sacando los pistones Pero algo que me comentaban ustedes Al menos los que saben que los motores de antes trabajaban a más revoluciones que los nuevos Los nuevos trabajan mucho el torque a bajas revoluciones, vaya Y ahora sí amigos, agarrad la carretera Vamos a ver cuánto llevamos de velocidad Exactamente 57 kilómetros por hora, 60 Y estamos apenas en la velocidad número 8 Es probable meterle la otra, claro que sí Vámonos a la otra Pero por acá tenemos una salida, vean Tenemos que ir hacia abajo seguramente Pero, ah no, espérenme, espérenme ¿Dónde está este? A ver, déjenme acomodo el GPS Vamos a pegar freno y acomodamos el GPS Ahí está ya, lo acomodamos Y vamos a empezar a pegar freno Más freno amigos, más freno Más freno, más freno Y más freno Más freno y aquí ya salimos Aceleramos, aceleramos Que no se nos venga para atrás El esqueleto como que ya está descansando Dice que a dónde vamos A ver ya, está lejos nuestro destino Ya llegamos, todavía no llegamos No, todavía no llegamos amigos Todavía tenemos que recorrer Algunos kilómetros más Y pues el viaje de hecho Sí lo decidí hacer un poco largo Porque le vamos a meter velocidad Vamos a ver qué tal Un poquito de freno de motor Porque esta curva está peligrosona Ay carajo Ya me llevó para aquel lado Y aquí vamos a recorrer una parte En la que tenemos nada más Un solo carril de ida Un solo carril de venida El trayecto está combinado amigos Porque vamos a agarrar también Una parte de la autopista En el que le vamos a poder meter Y vamos a ver hasta cuánto levanta Este Peterbill 281 Ya es un Peterbill Bastante viejo Igual que el trailer que traemos Ese tanque Cisterna Vaya También es ya de época Vamos a pegar un poquito de freno amigos Porque estas curvas están pegadas Y muy cerradas Ahí está Ya las pasamos Vamos a incorporar Nada más vamos a cruzar La siguiente autopista Pero no nos vamos a meter No nos vamos a incorporar Y lo que más me gusta De esto Aparte de Pues es un camión Muy bien diseñado Tiene buenos mods Y miren ya la calaverita Ya está aplaudiendo Ya está aplaudiendo Y creo que ya es la segunda vez Que traemos este trailer Para acá Para lo que es el canal De Troxy Trailers Porque antes lo habíamos traído Con una carga de un elefante Si no recuerdo mal Si trajimos un elefante Y ahí va la calaverita Dando su show Y rebasamos este amigo Que va adelante Que trae Trae un dump Parece ser que es un dump Y vamos a pegar freno Porque acá viene un colega Vamos a pegar freno Bajamos velocidades Vámonos Una menos No te vayas a caer Maldito esqueleto Te caes Bueno ya se sentó Ya Ahí sentado ya va bien Ya No se cae Ya sentadito Ya no se cae Y vamos a hacer un viaje Como de 5 horas Vaya eran como 5 horas y media Casi pegándole a 6 Que ya tiene rato Que no hacíamos estos viajes De más de 5 horas Madre mía Madre mía Este amigo se frenó demasiado Se frenó demasiado Ahí está ya Regresamos A la octava velocidad Y pues estamos utilizando Una palanca Eton Fuller De 10 velocidades El video anterior Ahí les enseñé Como se hace Como se hace Esta palanca La de 10 Que es lo que necesitan Que como hacerle Y todo eso Pues ahora si Una versión En base A Pues a lo que sé A lo que yo he investigado Lo que Lo que he descubierto Y todo Pues ahí está Ahora si algo básico Para que se den una idea De como hacer esa palanca Y conectarla En el Euro Truck Simulator 2 Y en el American Truck Simulator Muchos decían ¿Y por qué hiciste la de 18? 18 velocidades La 18 velocidades ya viene Ya se las traigo Para el fin de semana Espero que la 18 velocidades Ya se las tenga hecha Para el fin de semana Mira vamos a pegar más freno Esta curva está muy fea Más freno Más freno Y por acá La carretera se vuelve más delgada El camino ya está Más estrecho Y vamos a ver Cómo nos va en este tramo Que vamos a recorrer Entonces de eso No se preocupen Porque miren Yo entiendo que hay gente O muchos que quieren La de 18 velocidades Pero créanme Que la de 10 velocidades No está nada mal Para el que no quiera Hacer tantos cambios O sea está perfecto Porque únicamente Puedes jugar Configuraciones de 10 velocidades Inclusive de 12 Un poquito Hechizas Pero las puedes jugar Entonces También ahí Hay mucha ventaja En traer una Una caja de 10 velocidades Son más fáciles de manejar En la cuestión De que vas a tener Que hacer menos cambios En el juego Y la de 18 velocidades Pues tienes que manejar El convertidor Y el splitter Y ahí pues ya Es un poquito más laborioso El trabajo de la De la caja Que también es muy bueno Para los que se quieran Adentrar a ese tipo De cajas Miren ya Vamos a bajarle velocidad El motor se escucha muy bien Órale, órale Ya me está diciendo El esqueleto Bájale, bájale, bájale Vas muy rápido Vas muy rápido Vas muy rápido Ay, de la que me salvé Dice Vámonos Es que traemos Traemos los caballos ¿Cuántos caballos traemos? Vámonos Traemos 200 No, 218 caballos De fuerza Wow Bueno, pero ya le estamos Metiendo velocidad Acá adelante Se ve un cargador Ahí está Se ve un cargador Veanlo Como que están ampliando Esta carretera Ahora ya estamos entrando Al tramo Donde ya está ampliado Y vamos directamente Hacia una granja A dejar esas 12 toneladas De diésel Y a ver Quien se sabe El peso De las 12 toneladas De diésel No me quieran tomar así De que un litro de diésel Pesa un kilo No, no, no Pesa diferente Ay, carajo Espérate, espérate Espérate, espérate Compadre Ahí está Vamos a frenarnos Nos frenamos Amigos ¿A poco sí le saca los pistones? No, no lo creen Ahí está Venga, venga, venga Vámonos Para arriba Para arriba Amigos Para arriba Con muchísimo cuidado Híjole Aquí se están quedando No, no, no Se queden Desgraciados Vamos a bajar una velocidad Vamos a bajar otra Vamos a bajar Bajar otra Y estamos bajando Las velocidades Nada más porque Estos amigos de adelante También se están quedando Vean Y todavía no entra Este compadre El que está adelante No entra A la autopista Creo que bonito Se ve este Skin de Shell En un Peterbill Clásico Y bueno Ya por lo menos Voy a quedar aquí En En algo más plano Venga, venga Entramos, entramos, entramos Vamos a hacer retrovisor Vámonos Vámonos Órale Yo les doy la entrada Ahí está Te hace falta más Calle Compadre Ya lo rebasamos Ya Nos salimos desde atrás Y nos metimos a la carretera Vamos a ver hasta cuánto levanta Esta máquina Venga Vamos a ver hasta cuánto levanta La máquina 671 NC California 218 Vámonos Ya le metimos la 9 Velocidad Y estamos a 80 km por hora Por lo menos levanta 80 km por hora Déjenme decirles eso Y vamos a verlo por fuera Cómo luce este camión Si se fijaron Traemos unas llantas Un poco más altas Nada más Prendenme Déjenme ir para acá Y cambiamos de velocidad Ahorita ya andamos en la autopista Aquí nos permite fácilmente Ir a una velocidad mayor Vamos a ver las llantas Chequen las llantas del camión Están más altas de lo normal Y esto es porque en aquella época Lucían las llantas muy altas O sea Mejor dicho Las medidas eran muy altas Contrario a lo que actualmente Ya estamos viviendo Que las llantas ya están Con menos altura Venga, venga Si subimos Cómo de que no 91 km por hora Y el esqueleto nos dice Bájale, bájale, bájale No, no, no Hoy no, hoy no Hoy tenemos que llegar rápidamente Entregar nuestra mercancía Tenemos que llegar a entregar el diésel Hay que checar ¿Ya pasamos? No, todavía no Entonces tenemos que irnos Por el de rápido Por el de la izquierda Ya está No, todavía no Ah, sí, ya, ya está Vámonos Vamos a meternos Y quitamos ya La señal Y pues vemos que si Nos está levantando Hasta 91 km por hora 92 Me extraña La verdad No vamos tan pesados No vamos tan cargados Traemos 12 toneladas En litros de diésel A ver Eso queda pendiente ¿Cuántos litros de diésel Traemos en 12 toneladas? A ver si por ahí Hay alguien que sepa el dato Miren La calaverita ya se Paró Y ya está viendo A ver ¿Cuánto nos hace falta? ¿Cuánto nos hace falta? Pero nada más que El esqueleto ha de tener ojos En la parte de atrás Del cerebro Porque se pone a ver Hacia casi A donde estoy yo Miren Ya vamos a 106 km por hora Me sorprende La verdad Que alcance a llegar A esta velocidad Vamos a meterle La direccional Y nos vamos a rebasar 110 km por hora Y yo estoy sorprendido Que este camión Levante esa velocidad Multa por exceso De velocidad ¿Pero por qué? Vamos a pegar freno Entonces Freno motor Casi no se escucha El freno motor ¿Eh? Hay semáforos aquí ¿Hay semáforos? ¿No hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? Ah, es una estación De pesado Pero del otro lado De este lado No es de pesado Y también tenemos Una estación de diésel Y también para descansar Ah, qué bien Bueno, si estuviésemos Del otro lado Pero vamos de este lado Entonces no podemos Entrar a la estación De descanso Y nos estamos Encontrando Mucha Miren, 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 miren Aquí ya tenemos que salir Ya ponemos freno de motor La direccional Y empezamos a pegar freno Vamos a pegar freno amigos Porque vamos a disminuir Ya las velocidades Vamos a disminuir Otra más Ahí estamos En esta subimos Subimos 44 4, sí, pero la mitad Le vamos a cambiar otra Ahí está Subimos en sexta Direccional está activada No viene nadie Si viene alguien Me lo voy a atravesar Porque ya vengo Con más vuelo Y vámonos Directamente amigos Oigan el motor Suena como los Dina ¿Verdad? O suena parecido A los Detroit Diesel De aquella época Wow Chevron Ahí está la competencia Y avanzando amigos Avanzando 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 En la velocidad Número 9 Nos hace falta Una hora y media Para llegar Calmado, calmado Nos dice el esqueleto Calmado, calmado ¿Cuál calmado? Mira Le sacamos los pistones Salcamos los pistones Y vámonos Último cambio Ya estamos en la velocidad Número 10 A 91 kilómetros por hora E incrementando La velocidad Ya Hasta me está aplaudiendo El esqueleto Ahora sí Bien, bien, bien Lo estamos haciendo Perfectamente bien El interior muy clásico Con este volante De tres brazos En color rojo El skin de Shell Viene en dos colores Viene en rojo Y viene en amarillo Pero yo quise ponerlo Este en rojo Vean Hace contraste Con la Con el tono De la letra Del tanque Y pues vamos volando Ya 104 kilómetros Por hora Y el esqueleto Ya se paró Se va a caer Se va a caer Se va a caer ¿Cuánto nos hace falta? Ya poco Poco esqueleto Ya no te desesperes Miren Vamos a rebasar Este amigo Inges No, no, no Tranquilo 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 Tiempo de no hacer locuras Vamos a disminuir velocidades Amigos Y cual rebasar Si traemos mucho tráfico Mira Tiene hasta la policía Por acá Y eso que no andamos en México Ahorita les digo Donde estamos Pero estoy en el mapa Donde tengo agregado El mapa de México De Hugoces Y por eso aparecen Las federales Ahorita les digo En donde andamos Pues salimos Miren hay otra patrulla El otro federal Exactamente Donde salimos Estamos como Arriba de San Diego Creo que fue Ahorita les enseño Donde fue el recorrido Y vamos a una granja Creo que es una granja Agrícola Ay carajo Estos compadres Ya frenaron Muy feo Frenaron demasiado feo Eh No, ya frenaron Pero se fueron Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Oigan Sirve de pretexto Para enseñarles Como trabaja Este motor El sonido Hasta el esqueleto Descansa Miren Escuchando los sonidos Celestiales De esta máquina Venga 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 No Vamos a pegar freno Amigos Porque Si Ya sabía Que te ibas a frenar Compadre Y se va a frenar Completamente Se va a frenar Completamente Si Ahí me dejó Todo Casi Me lo llevo Amigos Casi No lo llevamos Ya nos hace falta Menos de Media hora Para llegar A nuestro destino Bueno 38 minutos Ya casi Ahí estamos Ya casi Por llegar A nuestro destino 53 55 Por lo menos Llegamos a 110 Kilo Por hora 115 110 Más o menos Lo cual me sorprende Por la máquina Que traemos Que no está muy alta En potencia Aquí podemos ver El camión Con el que vamos Un Peterbill 281 Curva 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 Ya mete el interior Eso Bájale 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 Dice No Hoy no Hoy no Hoy vamos Perfectamente bien Y Avanzando Con esto La visión Pues vaya Vemos ahí El cofresote Que traemos Con el Peterbill Y Que es esto Que es esto Adelante Se ve como Ah no Es una ampliación Del camino Ok ok Es una ampliación Nos vamos por el carril Derecho Amigos Hay que irnos Por el de baja velocidad Y Ya nos hacen falta 16 minutos Ya estamos muy cercanos De llegar a nuestro destino Hay que ver Como vamos a bajar aquí Empezamos a pegar Freno de motor Freno de motor Pero aquí no se Si No se Hay que meternos Para acá Hay que esperar Que pase esta Cherokee Ok Ahí está Ya pasó la Cherokee Y nos vamos a ir nosotros Aquí Hacia adentro Frénate Frénate Con palabra Frénate Frénate Masiado Frénate 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 Con muchísimo cuidado Ahí estamos Y ahora hacia la izquierda Vuelta hacia la izquierda Pasamos atrás de este auto Y llegamos a nuestro destino Hemos llegado Ya, vamos a poner aquí En esta opción para ver Cómo va a ser nuestra entrega Hay que darle entregar Y donde lo necesitan Claro que si, nosotros lo entregamos donde lo necesiten Vamos a la primera velocidad Segunda Tercera Y ya aquí nos estacionamos en esta velocidad Miren, vamos a dar la vuelta hacia la izquierda Hacemos un giro completo y lo clavamos de reversa Vamos para este lado primero ¿Otra vez si pasamos bien? Si, si pasamos bien, como de que no Ahora vamos para acá con cuidado Con muchísimo cuidado amigos Vamos a pasarlo más cerca por aquí Y oigan el sonido del freno de motor ¿A poco si lo alcanzaremos? No, 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 para no meternos en problema Nos vamos a ir para acá Ahora sí, vamos a meterlo Miren, que bonito se ve Vámonos para atrás Ponemos las direccionales Y las intermitentes Mejor dicho Y nos vamos para atrás Con cuidado amigos Quitamos el freno de motor Y vamos para acá Y vamos para acá ahora Con cuidado, con cuidado Con cuidado Poquito más, poquito más Ahí vamos bien, vamos bien Ya va a entrar a lo verde Y ahora sí vamos a corregir el trailer Corregimos el trailer Y vamos a corregir ahora el camión Bueno, ahí ya lo podemos dejar Pero, ¿qué les parece? Si mejor lo corregimos un poquito más Ahí está Vámonos para atrás ahora Vamos para adelante Y vamos a corregirlo bien Y ya después nos metemos para atrás ¿Vale? Ahí está Y ahora sí Vámonos para atrás amigos Ya, esta es la definitiva Miren, ya andamos arriba De un tractor acá Ahí está Ya está todo para qué lado Ya Ahí ya todo derecho Todo derecho 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 Ponte en T Ponte en T Ahí está ya la T Y lo dejamos aquí Ya lo vamos a dejar Y yo pienso que va a ser Una calificación excelente A ver, vamos a checar Vamos a checar Qué tal manejamos Si fue algo excelente O por ahí tuvimos algún percance No, no tuvimos percance Llegamos bien Completamente bien Nos dan algunas bonificaciones extras Y nos vamos ya amigos Miren el logotipo de Shell Y lo que les decía de las llantas Miren, estas llantas están más altas Que lo normal del juego Vamos a darle a continuar Y nos vemos en la siguiente amigos Esto fue Troxytrailers Con el Peterbill 281 Con un tanque cisterna Ya de hace muchísimo tiempo Con el skin de Shell Adiós Lo más Y nos vemos en la siguiente No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!